El éxito de la empresa está ligado a la existencia de un proyecto ilusionante, que genere orgullo de pertenencia a los empleados y que genere el compromiso de los empleados de dar lo mejor de sí mismos. Este libro permite descubrir en la dirección general que recursos humanos tienen la fórmula para conseguir que todo sume para el éxito del proyecto estratégico. Y lo que esperamos es que después de leer este libro podamos decir que es posible en España, en la situación económica actual, es posible generar compromiso de los empleados. Y la respuesta es como decía Obama, yes, we can.